Vicencio, Vicencio, Juan Marino, el guitarrero, más o menos para el año 78. Hay en Cuyo una luna distinta, color de jazmín esas almanolias, y pasa la noche pesando las viñas que adornan San Juan, San Luis y Mendoza, luna nueva de mi tierra, un chico en la noche del criollo labrigo, yo le dejo mi tonada, es toda la plata que tengo, nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Hay en Cuyo una luna distinta, que corre cantando sobre las acequias, por las serenatas con una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta, luna mía. Yo te canto, toda la inmensa ternura de mi alma, y te dejo enamorada, desde mi tierra, que está en mi guitarra, nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá.